bienvenidos a oxígenos no incluido jóvenes duplicantes ahorita estoy arreglando un pequeño tubo porque estoy descubriendo que no estaba pasando agua a esta nueva sección de bosque y ya se está empezando a enfriar de nuevo entonces eso es bastante frustrante así que discúlpenme si comienzo ya con una pequeña acción este aún estamos teniendo este problema del agua exceso de agua bien ya lo terminó gracias Inés este seguimos teniendo este pequeño problema de exceso con agua pero la ventaja es que nuestra máquina o motor de vapor ya está funcionando aquí estoy notando que las plantas se están enfriando también un poco hay que apresurar el que empiecen a poner aquí hidrógeno de todas maneras nuestra máquina ya está conectada nada más que no veo que no le puedo dar prioridad eso no me lo sabía pero ya tiene hidrógeno o sea ya está pasando para que alguien venga a generar botellas y las libere allá con nuestros dreckos el capítulo de hoy se concentra a terminar muchos detalles que dejamos en el episodio anterior y pues hacer que nuestra máquina de vapor esté generando energía porque hasta ahorita veo que todo está conectado pero no está en funcionamiento porque nadie viene a desbloquear ah claro no si necesita un cable necesito un cable pero no para la máquina que haya empezaron a bombear bueno necesito un cable para esta máquina que les quita el pelo a los dreckos o en el caso de los azules este es el plástico entonces vamos a ver a que lo termine bien aquí ya está funcionando un pequeño loop o sea vean como todas las orillas ahora están verdes y es que nuestro loop nos va a ayudar a enfriar esta base yo sé que la estoy encerrando en un ambiente frío pero también no quiero que el calor se propague de forma descontrolada y este pequeño loop pueden ver cómo puede va el petróleo girando va a mantener la temperatura en control para que no se escape y aquí adentro nada se sobre caliente ahora esta parte de el agua limpia hay demasiado hidró este dióxido de carbono muchísimo y es porque tenemos dos máquinas funcionando y no estamos logrando resolver el problema del agua el agua se está estancando vean aquí no se mueve la segunda aquí hay un pequeño tubo que yo estaba construyendo ¿dónde está? mmm... sí hay un pequeño... hay todo un espaguete aquí de tubos pero veamos es mucha agua contaminada el exceso de agua contaminada está bajando por aquí se está pasando a esta purificadora de agua y la intención es que llegue hasta aquí abajo para extraer más petróleo así que vamos a darle... vamos a aumentar la prioridad aquí y de una vez vamos a poner la máquina bueno, con el equipo me lo permite este... ¿dónde está? no recuerdo dónde lo veo ¿dónde la había dejado? ¿dónde no? no es que me la dejara yo, más bien ¿dónde se encuentra? ehhh... energía no... debe ser ciencia tal vez no... utilidad sí, aquí está no, no es esa, esa es la de... cloro, esta es la de petróleo tengo que ponerlo justo en donde se pone blanco porque quiere decir que ahí es donde puedo extraer petróleo bien, Kenézar como siempre salvando el día no manches Kenézar, eres súper útil en esta base de verdad, antes que yo esté diciendo algo tú ya estás viniendo a trabajar está excelente esta parte yo creo que no tarda mucho en construirse mmm... wow, es un camino bastante largo para el agua tenemos un nuevo duplicante yo creo que en esta ocasión voy a aprovechar porque... este personaje no tiene una cualidad negativa tan grande y es manitas aparte que necesito a alguien que ayude a construir Kenézar es el que está construyendo todo así que bienvenida joven duplicante por supuesto que tenemos que ponerte nombre mmm... ¿dónde estás? aquí estás hasta el fondo bien tengo a alguien en mente que es buenísima para muchas cosas y... es muy buena con las manos te vas a llamar Aranza pues... mmm... si verdad, así se va a llamar Aranza bienvenida a la base joven Aranza vamos a poner de una vez tus prioridades mmm... siempre pongo bajar prioridad cuando lo que quiero es subir prioridad en arte lo tienes bloqueado muy bien que de hecho podría ser muy buen artista veamos dónde estás para que te ponga tu trabajo y tu sombrero bueno primero tu trabajo el sombrero te lo puedo poner después Aranza construcción arquitecta siempre olvido dónde están bueno primero el de manitas vas a ser alguien que va a ayudarme a manipular equipos porque siempre me pasa que me falta gente para mover la rueda para sacar petróleo así que ese va a ser tu primer trabajo miren la pequeña luz con su pequeño nivel y su primer sombrero que tierno mmm... estaba pensando en Kenesa verán ha sido tan buen duplicante que yo creo que él ya merece ascender y ascender aquí quiere decir que tengas tu propia habitación así es Kenesar te vamos a dar tu propia habitación en este pequeño espacio de acá que de hecho tiene vista al bosque un bosque helado y congelado sin nada de árboles pero la vas a tener dentro de poco te lo aseguro este el comedor podría tener igual su propio su propia mesa para comer pero perdería el bus de del comedor así que tenemos que pensar en que necesitamos que tenga una habitación que veo que requiere muchísima decoración así que el comedor no creo que sea buena idea meterlo en el mismo espacio mmm... también el tipo de suelo creo que te vamos a poner plástico porque el plástico se ve bien bueno aparentemente en este juego el plástico se ve bien le vamos a ponerte una pared mmm... no... no me siento convencido el cuarto sería muy pequeño necesitamos darte un cuarto un poquito más amplio que se note que has mejorado no solo con una cama más bonita vamos a ponerte un cuadro para empezar que tengas un poco de apreciación artística algo que te motive todas las mañanas una pequeña maceta ahí para rellenar ese hueco de cristal chavo una escultura mmm... no, pero si pongo la escultura estoy notando que me limitas no puedo poner otro cuadro mmm... entonces si lo pongo a un lado va a quedar un cuadrito chiquito no, yo creo que vamos a cancelar la escultura grande y vamos a ponerte... creo que hay una más pequeña la maceta para empezar y la estatua más pequeña a un lado para que la plantita esté a tu lado al lado de tu cama y puedas verla todas las mañanas está excelente esto ya es una pequeña habitación creo yo que va a cumplir con con el requerimiento de decoración la verdad no estoy seguro pero lo veremos otro de poco necesitamos ninguno de esos tipos de pared o suelo tienen aspecto negativo verdad? pero necesitamos uno que respire si pongo otro de plástico aquí no va a poder pasar se va a atascar el hidrógeno si es que aparece más hidrógeno no, yo creo que va a tener que ser esto está bien que pase aire sistema de ventilación y... si ya tenemos ahí la habitación que más, que más, que más, que más vamos a poner aquí el comedor a tu lado si ponemos suficiente elementos decorativos yo creo que podría ser podrías tener tu bus también es que hay dos tipos de comedores está el... el comedor y el mess hall como el gran salón que es... cuando tiene más decoración es un bus mejor de moral vamos a ponerle dos plantitas que comas con mucho aspecto verde que te sientas en un ambiente natural y vamos a poner el mismo sistema vamos a poner plástico aquí y pues también un poco en el suelo porque no? para que siga habiendo un pequeño bus de decoración la puerta y... ya puedo poner planta eso fue rápido vamos a ponerte esta esta es muy buena wow si que son rápidos gracias Inés vamos a construir aquí y vamos a empezar a ponernos cuantas plantas esta que huele muy bien vas a tener aparte hasta fragancia natural dentro de tu habitación Kenesar uff esto es un ascenso yo creo que en algún momento los duplicantes más viejos van a tener igual su ascenso y de una vez Kenesar ve estrenado tu cama bien míralo nada más míralo nada más esa esa es ese es el rostro de la satisfacción y de un trabajo bien hecho vas a ponerle tu fragancia la estaba olvidando esto es mira este es el despertar el sentirte emocionado de la vida bueno aún no tiene el bus pero entienden el el chiste ¿no? o sea cuando se cierren bien estas paredes este va a ser el pequeño paraíso que Kenesar ha estado buscando durante toda su vida un pequeño espacio que le reconozca su trabajo bien estoy olvidando que no le he puesto un horario para la joven Aranza de hecho estoy dejando los horarios para mucho más tarde la verdad es que necesito pues permitir que los duplicantes tengan diferentes actividades durante pues el día así que vamos a ajustarlo de esta forma creo que está bien ya tengo los horarios bastante bien equilibrados tengo a gente trabajando cuatro personas mínimo bueno tres en el último horario trabajando constantemente todo el día para que no todos duermen al mismo tiempo y pues se queden cosas sin trabajar porque algunas cosas surgen un poco lo que tendría que hacer es luego equilibrarlos aparte así puedo tener los baños constantemente funcionando y siempre tener pipí ok dije pipí no es la mejor palabra ¿qué? estas plantas están muriendo y no han terminado de cerrar este espacio yo creo que vamos a aumentar la prioridad a ver si alguien ya viene y cierra este espacio de una vez porque si no joven Kenessar no está sacando su prioridad y esta máquina yo creo que la vamos a parar estaba preocupado porque no saldría hidrógeno pero ahora ya tenemos bastante hidrógeno arriba que no entiendo porque los Drekos están un poco abajo deberían estar en el mero hidrógeno no me están dando el bus y bueno cambiando de tema he pensado que no solo Kenessar ha mejorado en su habitación sino que ahora le vamos a poner un título es el ingeniero Kenessar señor ingeniero pues sea usted bastante bienvenido a su nuevo espacio y y digo voy a ser honesto cuando yo estaba pensando si tenemos material no se porque me sale ese letrero rojo pero si tenemos el material este aquí se está enfriando otra vez y es que si el agua se está estancando no está avanzando no no gastamos suficiente suficiente agua bueno lo que estaba diciendo es que yo honestamente en un principio tenía la intención de que la primera habitación la primera habitación mejorada fuera para mi personaje de fox pero honestamente Kenessar creo que es quien se la merece más él ha estado trabajando bastante duro en la base siempre que digo algo él es el primero que se está asomando para construirlo o trabajarlo no se como lo hizo para hacer todo lobo jesús cuanta agua siempre hay agua por aquí bien esta pequeña sección necesito que le terminen porque estamos dejando de usar la máquina de refinamiento de metal porque no tenemos suficiente limo el limo es importante para poder hacer metal o sea acero perdón no metal acero y pues si estamos utilizando la máquina va a generar más petróleo caliente y va a hacer que nuestra máquina de vapor al fin funcione ok la pequeña habitación ups me equivoqué botón temperaturas hmm chicos hay algo que descubrí gracias señor internet señor google y es que ya sé porque el pip no ha estado plantando en toda esta sección de aquí y verán la respuesta no es en la habitación o en el pip sino en estas plantas estas estas aunque no los crean el pip tiene una programación y es que si hay plantas a cierta altura la verdad es que no sé cuál es eso no lo logré investigar pero si hay plantas a ciertas alturas y distancias no planta entonces si queremos que el suelo sea mejor aprovechado tenemos que quitar estas plantas y creo que hay una distancia mínima que deben estar las otras en otro nivel para que pueda seguir plantando mira por aquí no tenemos nada de hecho las habíamos quitado y por eso se pudo plantar bastante bien aquí en la parte de aquí arriba yo no sé si vamos a poder plantar ahora porque no sé si está respetando la altura mínima yo creo que es casi la misma ella va ese es jose pablo bien jose pablo cuando tiene que ver cuando es un tema sobre plantas tú estás ahí yo creo que ya estoy viendo el próximo que se va a ganar una habitación y eso que no eres tan viejo pero bueno nada más ese era el pequeño dato curioso no veo que planten para nada y creo que ya sé por qué creo que no tenemos semillas aquí disponibles sí yo creo que no tenemos ningún tipo de semillas tendríamos que traer semillas de nuevo aquí para ver si aprovechan a plantarlos capaz si me estoy equivocando y realmente todo ese tiempo no han plantado porque no había puesto semillas no tenemos un traste aquí bueno una bodeguita pero no no tiene semillas de todas maneras tenemos que ver dónde conseguir semillas aquí hay semillas sí así que las vamos a sacar de acá y vamos a ver si alguien las puede ir a acomodar a donde pertenece a este bote vamos a meterle la prioridad para que no se vaya a ningún otro recipiente aquí sigo teniendo este problema y se mueren las plantas pero por lo visto ya tengo el bus el problema es que no tengo el bus del comedor y la respuesta es que hay un mínimo de tamaño digo tiene sentido o sea un gran salón y es un pequeño espacio de 8 cuadritos se entiende que algo estoy haciendo mal aquí aranza pero qué estás comiendo en la mesa de quenesar es que no tienes espacio suficiente aquí 8 11 debería ser más que suficiente cuál es tu mesa no lo sé pero bueno no me molesta que coma ya por mi entrada aranza por lo menos tienes un espacio bonito pero no tienes en la bonificación de comedores o sea me preocupa un poco tenemos más cosas duplicantes todavía no yo creo que está bien este poquito de carbón aquí seguimos viendo cómo se calienta pero por desgracia no estamos viendo que funciona necesita que este espacio se caliente más digo la ventaja es que yo honestamente tenía miedo que estas cosas me explotaran nunca había hecho un trabajo así así que me alegro de saber de que no está sufriendo de sobrecalentamiento ya que tenemos esta máquina vamos a poner una vez que se genere como se llama slime sí porque necesitamos tener más acero y por supuesto sal vamos a darle más gusto a esas mesas de comedor de acolmo no lo pongo como creación permanente porque pues bueno no sé para qué otra cosa me podría servir la sal en un futuro así que no me la quiero gastar sí creo que es todo ya con este y vamos a aprovechar todos los materiales que nos permitan seguir creando ingredientes para acero el acero en este juego chicos es sumamente importante porque el acero es el material más resistente que puedo usar bueno uno de los más resistentes y sobre todo que aguanta altas temperaturas entonces necesitamos construir eso para poder meterlos en ambientes extremos necesitamos cerrar este espacio de aquí arriba así para que ya no se esté escapando del dióxido de carbón y todo se concentre aquí adentro he estado notando algo muy curioso y es que esta máquina bueno creía yo que tenía algún algún no sé algún derecho adentro y que estaba quitándole la ya saben el pelo o el plástico pero lleva rato así no hay nadie manipulando lleva rato así vamos a poner las semillas este no sé si será un bug bueno vamos a ver más adelante buenas noticias nuestra máquina de vapor bueno nuestro motor porque no es una máquina bueno si es un motor nuestro motor de vapor ya está funcionando ven ese medidor de arriba quiere decir que está generando energía no está generando energía al máximo pero ya nos está brindando energía gratis bueno gratis estamos convirtiendo el calor en energía lo cual está bien bueno ya se paró pero ya notamos que la temperatura si puede subir aquí lo suficiente para hacer trabajar esta máquina así que esto no es este material desperdiciado que es al cielo este y por lo visto nada se está sobre calentando o explotando lo cual está bien este cuánto puede aguantar la máquina de calor 300 y pico qué raro según yo debería ser 2100 y pico mmm si está hecho de acero si si está hecho de acero ah curioso pero bueno la cuestión es que está funcionando este perdón me está ganando la curiosidad quisiera saber cuánto aguanta el acero acero ah ok me equivoqué son 200 grados más centígrados no 2000 no se explica mucho está bien está bien está funcionando bien bien ok la verdad yo creí que eran 2000 iba a ser una normal iba a ser la máquina iba a ser un metal que nunca se iba a romper pero bueno la cuestión es que ya funciona y esto no creo que vaya a explotar voy a ser honesto esto también lo vi en internet busqué algo para ver cómo hacer funcionar las máquinas de vapor y me pareció que este sistema así como lo ven sencillito era el más funcional digo en mi mente tenía lógica vemos que la temperatura pues es muy similar no es que está enfriando mucho el petróleo pero después de cierta cantidad de giros supongo que ya empieza a entrar la máquina de nuevo vamos a ir viendo nuestros pequeños duplicantes bien ya logramos hacer que esta máquina funcione así que el canal bueno más bien el episodio de hoy terminó como queríamos pero aún así yo creo que el ganón de este episodio fue Kenesar uff que delicia bueno duplicantes nos vemos para la próxima y y y y y y y y y